hola amigos bienvenidos a negocios con maria hoy en este vídeo estamos en un estate sale o casa abandonada es así cuando ellos se tienen que ir o mover o algo verdad entonces van a vender absolutamente todo no me hagan caso pero yo leí que iba a estar todo a un dólar y ahorita miren vamos a voltear la cámara para que vean para que vean ya somos las primeras llegando entonces este si todo está a un dólar nos llevamos toda la casa es no se crean saludos amigos muchas cosas como blancos cosas de la cocina pregunte lo que le guste está bonita es como de la india 50 cent ya llévese la cortina una vez completo pues si mira cortina para su casa para perdón si para la cocina este me gusta para las ice cream una lamparita todo lo que está estábamos todo lo que estábamos si ah mira este es una warming scarf es como solo cuando mami pero es muy caludo hay muchas cosas de navidad muy bien no no muy bien muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito para que vendiera mónica si es lo que está pensando para Mónica verdad que es esto es como un se lo llevamos a la señora Mónica a la mejor ella lo quiere para vender ahí en su negocio miren este pantalón de lisclaybor oh tiene un jacket este si te quedas a la size six nuevecito de la lisclaybor there may not be a whole bunch of designer stuff it's probably small maybe wow vean este small it's small i pretend i speak spanish yeah you look great i speak a little bit how much is you will be this i like for sara five dollars this can be a very nice so sara can become a doctor her sister my daughter she can be a doctor all in white you know that outfit you already have the oops we are going to get this oh for halloween for halloween no that's cute for real how much would it be this it's like a tron a blanket no it's not it's a small yeah but i don't know if it's that warm or something you can open it yeah no i i don't like to open it i wanted to because if i you're going to give it to someone yeah yeah somebody can i think it's yeah okay jeans and the jeans are probably you know eight size eight size six but this is a good pick thank you miren lo que hace llegar temprano te voy a llevar esta sarita de la list label a ver ponte los ahorita déjame te grabo ponte quiero que te pruebes este me agarra a ver vamos a ver si aparte tengo mi chamarote asi que ya el año que entra la verán ya viene ejecutiva ella con su list label jacket dado leo oh wow meine mira que bonita te ves me gusta un poquito grande se va se va dice sara se va hacer las Smokey igual se las les por a ver qué hacemos a lo mejor por ahí la pasamos o hacer gusano. Gracias. That's nice. Yeah, that's cool. Encontramos esta. Esta limpiecito. Para ahora, para el tiempo de frío para regalar, por ahí. Si hacemos algún evento de llevar a regalar cosas a la gente. How much will do this? $3. ¿$3? ¿$3? Ajá, ok. Podemos estar juntando cositas para para llevar a regalar. Regalar. Para el tiempo de frío a la gente, no sé, a los homeless, a los, ¿cómo se dice? A las indigentes. A ver, las de allá también. A verlas, si quieres. Podemos empezar a juntar. Para llevárselo a Monique. Sí, para que ella lo venda. I'm going to open it just to make sure it's complete. Sí. Mira, todavía están sacando cosas y la gente sigue en el camino. Estudiar bien. En Jean's front yard. Este, Monica, lo puede vender muy bien ahí. No, here, there's one. Mira, Sara sacó mi hija. Puf, ¿qué es? I'm picking stuff out for you. Ah, thank you. She's here. I just want to make sure que no esté... Que no esté manchado. Se ve bonita, se ve nuevo. Y tiene dos lados. Está bonita. Se va. Se va, se va. Y hasta viene con sus... Nos lo dieron en 10 dólares. Así es que si alguien lo quiere, a lo mejor lo va a tener Mónica ahí. La señora Mónica en el tianguis. ¿Todo se viste, señora? Sí, esta partecita, sí. Pues sí, esa sábana no, ¿eh? No, nomás esto de aquí. ¿Esto sí? Este. Hay que guardarlo ya. A ver. Este cabrino también. Ese también hay que llevar. Todo lo que es de frío para... Para que venga. Ahí mete las... Es azul también. Y ya. Se fue. A ver. Ya. Ese está padrísimo, miren. 10 dólares. Está bien. Y es de la Macy. Mira, ahí dice. Lo voy a poner acá. Hay que abrir esto, miren. A ver. Esta cobija dejen de la ver. Sí. Buenas. Buenas. ¿La quieres o no? Pues, ¿para qué? Bueno. Tenemos que hacer algo. No. Algún evento para tener que regalar. No para... Si llevamos cobijitas ahora para el tiempo de frío. Está bien. A ver, esta mira. Esta enseña. Ah, miren esta, qué bonita. Elegimos esta. A mírala. Está muy bonita. ¿Qué? Ajá. La señora. Es hermoso. Es súper corto en las sloves, ¿eh? Sí. Es pequeña. Tenemos suerte, nos quiero que lo llevemos todos. Andale, Sara. Dice que era de su... ¿Quién sabe quién? Su familiar, su suegra, algo así. This is cute. Skirt. Thank you. We pick out all the things. Thank you, we appreciate it. Oye, hasta dije, ¿por qué nadie agarra esto? Es lo que ya he escogido. Ay, thank you. Ah, mira, una box. Thank you. Una caja. Despacito. Con razón dije, ¿por qué nadie se lleva esto? No, sí. Miren, amigos, ¿en cuánto te va a dar esa? ¿Ya te dijo? No sé, todavía tengo, no tengo que decir. No, pues la señora, ¿a dónde va a vender? ¿En Tijuana? No, con mis sobrinas, con mis hermanas. Sobra, ¿verdad? Sí. Miren. Me da mucho gusto que la señora se lleve todo esto. Mira, qué bonito, vean. Seguro le van a dar a uno o dos dólares la pieza. Si así me dio cincuenta centavos. ¿Cincuenta centavos? ¿Cincuenta centavos? Miren. Vean qué bonita esta. Ah, eso es como aquí. En cincuenta centavos. Vamos a ver, dice. Sí. Uh, ahorita voy con mi hermana. No, señora. Ya es, miren. Cosas nuevas, amigos. La gente nomás aquí, ¿verdad? No. Nuevecita. Sí. ¿Puede verlo? ¿Quiles? Pues sí. Todo esto es de la señora. ¿Qué hubo? Eh, bien elegante. Ah, sí, se trajo lo que... Ella lo vio. Ella lo vio. Es que la sala... La niña sí, la niña sí lo vio. No más que... Me lo quitó. No. Qué bonito. Ese no lo encuentro pantalón. Pues a mucha gente va a ser feliz, eh. No le encuentro pantalón. Este de la bici. Sí. Pero no le encuentro pantalón. Este de la... De la bici... De la bici bici maxada. Este es bueno. No, no, no. Este me queda a mí. ¿Este me lo das? Me gusta. Sí, yo le andaba buscando el pantalón. Se lo cargan a la señora, me lo regaló. Ah, sí. Está padre este. Sí. Me encantó también. Y yo soy grande. Estoy extra grande. Mira. Ay. Es de las... De las... Está nuevo. Sí, está nuevo. Es nuevo. De la maxada. Mi sobrina. Tengo una sobrina así de... Miren, estos de... Estas también ahí las agarre. Igual. Mira. Para el agua. Es para... Usted ya quedó que me va a dar esta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven? Sí, es que le gusta. Sí, es que le gusta. Está bonita. A mí sí me gusta. Ahora, para el tiempo de frío. Como las blusas que van abajo, miren. Ándale. Miren, acá hay otra. Miren, XL de la max marca. Esta me encanta esta marca a mí. Está muy bonita. Venga. Y a Nanan haciendo tu cuenta. Ya, ya, ya. Mucho bonito. Sí. Y hay toda esa otra fría. Está muy bonito todo. Y la marca. Es la que voy a la marca. Sí. La ropa. Tu me di cuenta la otra. Cuando vayas, agarra las cosas. Tú juntalas. Ellas pueden enseñar a tu mamá. Esa me dice... ¿Cuánto? 10... 15 dólares. 15. 15. 15. No. 10. Entonces, 5, 10, 15. Quince. Sí. 50. Ok. Está bien. Ok. Gracias. Una bolsa. 10 y 5. No, en 15 por todo. ¿Cuánto? En 15. ¿En 15? Ah, en 15. Sí. ¿En 15? Ah, un 15. Ah, un 15. ¿En 15? Sí. Sí. ¿En 15? ¿En 15? Ah, ¿este? ¿Qué? Ese es el que quería yo. Ahora sí ya se va. Ahora sí ya me voy. Otra vez. Otra vez. Ya me voy, ¿no? Nosotros no estamos grabando porque nos vamos agarrando de todo. Eso es todo. Todo, todo. Tres dólares. Ok, gracias. Un orgullo. En tres se llevó todo. So, that's still yours right there. Is that yours? Ok. Ok, thank you. Mira ma, tres dólares. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Buena compra. Sí, ¿verdad? A ver, que nos dé a nosotros. Capaz si van a ser mil dólares. Ay, no. Es esta tres mesas. ¿Qué es? Ay, qué bonito para la bebé. No más deja poner las cosas que sí. Luego ya que nos las haga la cuenta. Qué bonito. Es que vamos hacer con esto. Mira, ¿cómo está el árbol? Que bonito. Que grande. Que vamos a hacer con todo eso. ¿Esto te lo vas a llevar? Pues sí. Para Monica, ¿no? Hay que lo venda en su puesto. ¿Qué es? Pues es como un troll, un... Pues un calientito. No sé cómo se dice un... Para ponerte encima. Calientito. Un este... No sé en español, cómo se dice. Algo para ponerte así. Para estar calienta. mira qué bonito qué bonito ya tiene la navidad ya se armó y es a ver espérame porque llevamos todo esto todo esto y todo esto este vamos a ir a pienso que vamos a ir a un parquecito hacer a continuar el vídeo o hacer otro vídeo para poner cosa por cosa que vean que fue lo que nos llevamos porque como pueden ver este este fue diferente dice la señora que sacaron todo de la casa todo todo entonces llevo miren estos qué bonitos los tres qué bonitos traen sus tapaderas ahí las guardé este cosas bien miren este cosas nuevas pues paquetadas entonces este vamos a hacerles un vídeo con detalle de todas las cosas el problema es que es imposible es imposible querer almacenar todo entonces hasta se me hace que vamos a ir a la wood will a llevar todo también nosotros no podemos estar guardando todo y no tenemos tiempo de irnos a vender estamos ya me estoy preocupando qué voy a hacer porque tenemos tenemos demasiadas cosas y crean que no es muy desgastante grabar y no se puede hacer todo atender la casa grabar y no entonces con ganas de que ya entre el frío para que ir en la noche y repartir todo al centro no sé hola amigos así que mira aquí ya acabamos nuestra compra y mira aquí enseñarles lo que compramos mami hay que tener mucho cuidado porque nos tuvimos que parar aquí en un parque allá muéstrales qué bonito el parque y este y pues aquí les vamos a mostrar de carrerita todo para allá lo que queremos es deshacernos de honestamente no sabemos qué queremos entonces vamos a deshacernos de esto no lo podemos llevar a casa ya no cabemos nos van a correr de la casa no es que seamos dramáticas pero la verdad es que ya es no podemos tener tantas cosas hermosas ya no les quiero decir cochinadas nada porque se molestan es cuando uno dice eso es nomás por desesperación la verdad es que son puras bendiciones de dios son chamarras son cobijas son edredones que muchísima gente se puede beneficiar de los entonces bendito bendito heeft ahorita queremos deshacernos de ello por lo tanto les queremos mostrar cuánto nos trajimos por la única cantidad de 20 dólares a ver enseñarles a ver rápidamente a ver si quieres haz un lado para otro miren esta me encantó esta nuevecita es un para bebe este me lo echó la señora que no se que se miren este es para los ojos esta chamarra muy buena miren es una chamarra de polo y está muy completa muy bonita alguien se la va a poner ok amigos entonces aquí continuamos esta chamarrita es de la L Gear y está muy bonita a Sara parece que no le queda entonces de todas formas aunque le quede ya decidió quiere que regale todo mami yo ya no necesito nada entonces es como estar guardando cosas que no aquí está esta chamarra esta blusita miren este con esta chamarrita que hace muy buen se parece tipo a la que yo traigo son bien ricas para el entretiempo esta también se va verdad entonces esta si va a ser la excepción ahorita se las muestro verdad esta chamarrita suetercito está muy rico muy bonito véanlo nuevecito bueno el caso es que es una de manga larga y todo este alguna persona alguna mujer se va a sentir muy contenta alguna señora con este regalito o quien lo vaya a usar aquí hay una blusa de manga larga este de la dona Karen New York miren está muy linda este me gusta pero se va verdad aquí hay otra que me gusta pero ya por eso escogimos porque vamos a regalar las cosas que nos gustan no las cosas que yo no quiero y que no me gustan vamos a regalar lo que a ti te gusta Karen Scott Sport vean que linda entonces alguien se va a enamorar de él y se va y bueno amigos aquí está esta hermosa blusita me encantó que a Sara le encantó es un chalequito verdad le quedó perfecto está nuevo está muy bonito muy cuidado entonces yo le digo a Sara que debemos dar lo que nos encanta no solo lo que ya uno no quiere verdad muchas veces la gente dice voy a regalar ay este que al cabo que ni me gusta que al cabo que ya no me lo pongo tenemos que dar lo que te gusta y lo que te pones fue ahora el aprendizaje del día de hoy estamos tratando pues de dejar algo en nuestros hijos entonces Sara de pronto se quedó así como what como que me estás diciendo pero ya le expliqué que Dios estamos bendecidos que a nosotros nos van a llegar cosas mejores este siempre pero tenemos que compartir entonces estos amigos se va después de aquí nos vamos a ir a la huibu y le entregar todo para que vean ustedes que se fue verdad aquí hay una chamarra muy bonita verde que honestamente a mí me encantó especialmente ahora que traigo los los aretes verdes vean me la puse ya me la probé de hecho a lo mejor va a ser el top nail de este video pero la voy a regalar amigos entonces si me ven en el video este con esta no empiezan a decir que no la regaló y que no sé que la voy a regalar verdad pero me tomé una foto con ella porque está preciosa ya la verán entonces se va esta chamarra está muy bonita Sara insiste en que me la quede honestamente pienso que se tiene que ir verdad aquí hay este este que está nuevo nos encantó miren que lindo está nuevecito como tiene como miren como la textura de la tela es un suetercito que a alguien le va a encantar se va también verdad aquí hay una chamarra verdad también y pues Sara a ver pon tu cara ya a mí se va Sara está como que la vamos a regalar verdad tiene que empezar a sonreír mira esta le encantó pero hemos decidido que también también se va son calientitas amigos alguien se va a beneficiar y ojalá y de veras le toque a alguien que la necesite se va esto también pues se va a ir todo amigos vean que bonito suéter chamarrita precioso enliste de la marca enliste miren entonces muy bonita pues te llega esa cosa del ser humano que dices ay con ganas de quedármela yo también la ocupo sí pero yo tengo muchas y no una de dos o regalo las que ya tengo y me quedo con estas entonces me pues no se va se va esto es lo que anda de moda ahorita y está bien padre veanla amigas de hecho este no sé si se va como lo ven me gusta para tomarme aunque sea una foto y para un video a veces yo también ocupo ropita para está muy bonita aunque sea para la foto pero este creo que se va también creo que tiene hasta dos vistas miren es como de esa eso que se está usando ahorita ayúdenme ahí las mujeres que les encanta la moda veanlo es lo que está de moda se va estos estos tal vez si no los quedemos este porque son para para descansar pienso que a veces uno necesita descansar son para meter los piecitos y todo están nuevos este si no lo vamos a quedar ahí en la google no creo que y yo si le porque crean que no es muy estresante andar grabando y cansado y todo entonces para un relax esta esta es una de Calvin Klein esa es una de Calvin Klein Sara la escogió se va si verdad amigos entonces esta fue una que la señora hasta me la donó bueno no me la donó me dijo que si quiere se la paso miren que bonita es de la Max Mara así es que Sara se me queda está viendo se va se va hay que deshacernos este pues era el que habíamos visto de Liz Claymore pienso que se lo voy a regalar yo una sobrinita que está jovencita y bonita entonces este si se lo voy a llevar de regalo yo sé que ella lo va a agradecer aquí está su pantalón nuevecito de Liz Claymore y mi sobrina hermosa está delgadita y bonita y todo se lo voy a regalar a mi sobrina entonces amigos este blazer precioso de la Liz Claymore con su pantalón nuevecito se aquí está miren se va para un regalo especial verdad entonces este este si se va para otro lado acá aún hay más como dicen aquí si ven en el video ya lo habíamos extendido ya no lo voy a a volver a abrir este es un este es un edredón queen ya lo vieron en el video muy bonito con todo viene completito nuevo de Macy's verdad y aquí vienen tres jarrones o como se dicen tres sí jarroncitos era un juego que por cierto ahorita en el parque ahorita la bajada casi se miren se me quebró ay Dios mío se me quebró miren aquí tantito este pero bueno este son tres uno ahí está el otro déjenme les voy a abrir uno nomás miren para que vean uno y de estos amigos son tres son como de tres tamaños lo que pasa es que estamos aquí en un parque a ver despacito aquí está está hermoso incluso es marcado este si no lo vamos a quedar porque no creo ahí en la wood will vamos a regalar la mala ropa este no lo vamos a quedar igual este nosotros por ahí algo vamos a hacer con ellos a lo mejor lo rifamos se lo regalamos está nuevo está precioso algo y son tres es uno más grande que el otro son como para las galletas para decoración muy bonitos entonces amigos así que amigos ya se nos acabó la compra bueno bueno ya no más esas son los tres que quedan y y bueno este seguimos de aquí vamos a desayunar si Dios quiere y de ahí nos cruzamos al wood will ahí está enfrente entregamos todo para que estén de testigos nos vemos en la wood will y en el desayuno bye miren el desayunito que nos vamos a recetar viva tortas ahogadas y tacos de virnia de res estilo Jalisco amigos pedimos yo pedí una torta estilo torta ahogada estilo Guadalajara y me cercioré le digo al señor que si el bolillo es como aquí ese bolillo así medio feo y me dice que no cómasela primero y si no le gusta no me la pague y me dijo que el bolillo lo traen de Guadalajara así que viva Jalisco señores y también el chile y el chile también le digo pues es así como me dijo muy picante le digo bueno que es muy picante estilo Estados Unidos o estilo allá me dijo nada de cuenta que está en Guadalajara traigo agua en la boca entonces me la va a dar media ¿verdad? ok ya vienen las cosas ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó Sergio el bailador llegó 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 chenquense el dato mi torta ahogada estilo Jalisco original y Sarita su birria así es que llegó llegó Sergio el bailador tío Pepe tío Pepe a ver nos da la dirección es 3740 Main Street Chula Vista y Hilltop 91911 ¿verdad? 91911 así es que ya saben amigos la gente que está aquí cerca de Tijuana o de San Diego el tío Pepe ¿cuánto le tenemos llegando aquí al Goodwill para ir a donar todo lo que compramos? donación aquí es el lugar por donde se entra para hacer la donación y ahorita vamos a ver este ahorita seguimos grabando así que aquí ya vamos entrando para ir a donar toda la ropa aquí es donde se parquea se estaciona se estaciona la gente y luego de aquí ya ganamos seguimos nosotros va a salir con él ya es nuestro turno ahorita de salir la señora ¿estás filmando? ¿qué? sí, sí Tomás I'm just going to give you these bags with a sweater ¿sígan? ¿do you want to receive? no 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 esa conmigo ¿la de la catáfla? yeah no thank you ¿ya es todo? no dejan grabar ¿quién dijo? no nos dejaron grabar porque decía nos decía ¿are you filming? así como estás grabando y lo trataba de bajar la cámara sí, dejan amigos disculpa ya sé que grabé muy feo para cuando andábamos dándole la ropa es que me andaba preguntando ¿estás filmando? como si no se permitiera y nos andaba lo que pasa es que no investigamos antes ni nada la verdad yo había donado en otro lado no sé ahora con eso de que todo mundo graba a lo mejor no está permitido y se venía enojada así que yo pues traté de poner la cámara para abajo no está ¿qué me está picando? ay este ay se están peleando por el espacio bueno este el asunto es que no me juzguen a mi niña hermosa ella grabó lo mejor que pudo Sara bajó la cámara como pueden ver porque creyó le dio miedo pensó que está prohibido entonces una disculpa amigos pues ya ya entregamos todo yay todo salió bien amigos espero que les gustó el video y si les gustó recuerden presión en la carita para que se queden suscritos y si les interesan los videos como estos presión en la a los videos anteriores les van a encantar gracias los vemos martes y viernes